El siervo sigue, sigue adelante, de triunfo en triunfo con el Señor. No desesperes y sé valiente, que allá te espera tu Salvador. Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo con el Señor. Sigue adelante, sigue adelante, que allá te espera tu Salvador. Si estás tú triste y agobiado, pon tu mirada en el Señor. Y a consolarte, viene al amparo, lo ha prometido tu Salvador. Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo con el Señor. Sigue adelante, que allá te espera tu Salvador.